Nadie comprende lo que sufro yo Lloro, pues ya no puedo sollozar Siempre temblando de ansiedad estoy Todos me miran y se van Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez Se he dejado de adorar Al mar Espejo de mi corazón Las veces que me has visto llorar La perfilla de tu amor Te he buscado por doquiera Que yo voy y no te puedo hallar Para que quiero tus besos y tus labios No me quieren ya besar Y tú ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Que lejos estás de mí Te he buscado por doquiera que yo voy Y no te puedo hallar Y no te puedo hallar Que lejos estás de mí 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 De mí